Ya está. Chicos, buenos días. Hoy vamos a realizar algunos ejercicios que nos van a permitir recordar, ¿no? Algunos temas que ya hemos visto en este segundo bimestre. Ya a modo de repaso para el examen que es la próxima semana, ¿no? La próxima semana ya es solo el examen. A ver, les voy a compartir este, esta página. Lo voy a enviar acá por el chat de Zoom. Ok. Ok. Listo. Les he enviado ahí el link. A ver, me dicen si pueden ingresar. Bueno, en mi caso yo ingresé mis... Ya, al link que les he enviado por el chat. Te va a llevar a esta página que les estoy mostrando yo ahora. Vamos a ingresar al primero. Tilde de acrítica, tú con tilde, tú sin tilde, ¿no? Que es el último tema que hemos visto de tildación de acrítica. Dale en clic al primero. Bueno, debemos, debe aparecernos estos de aquí, estos ejercicios. A ver, me confirman, ¿todos están ahí? Yo sí, Miss. Sí, Miss. Sí, ok. Ok. Listo. A ver, ahora vamos a realizar... Miss, denme otra clase de ejercicio. ¿Has ingresado tal cual he indicado? Sí, Miss. El de mí es otra clase de ejercicio, ¿cierto? Sí, Miss. Ya, dale aquí en el tú, en el número uno, y va a aparecer este, es lo mismo. A ver, ya. Entonces, tenemos aquí doce oraciones, y tenemos que seleccionar si es tú con tilde o tú sin tilde. ¿Ya? A ver, dice aquí, por ejemplo, acá te explican, ¿no? Tú, esa es tu casa posesivo, determinante posesivo, y tú eres Antonio. Tú con tilde es pronombre, ¿listo? Entonces, en la número uno, por ejemplo, voy a hacer solo dos. No tienes mucha paciencia. Sería tú con tilde, ¿no? Tú no tienes mucha paciencia. Esa es tu nueva almohada. Este tú sería un posesivo. Tú almohada. Tú nueva almohada. Aquí hay un adjetivo de por medio entre el sustantivo. Entonces, una vez que termines, le vas a dar aquí clic en comprobar. Bueno, acá me aparece, tu puntuación es 16%, porque solo he completado dos, pero a ti te debe aparecer 100%. A ver, inténtalo, y esta puntuación le tomas un screenshot o una foto, y a ver, envíalo por el WhatsApp. A ver, quiero ver que todos los que estén aquí en clase lleguen a 100. Mis, de mí es de palabras agudas. Estas 12 palabras. Mis, de mí es de palabras agudas. Adriel, entonces no has seguido la secuencia. Sí lo seguí, Mis. A ver, un ratito. Tu mano está fría. Tenemos aquí el tú. Sería un posesivo, ¿no? Tu mano está muy fría. Esperaron a que tú llegases. Tú, persona, tilde. Fuiste tú el que llamó antes. Tú, persona, con tilde. ¿Puedes prestarme tu coche? Tu coche. Posesivo. Tu coche. Lo que tú pienses no me interesa. Tú pienses. Persona, tilde. Yo soy amigo de tu hermano. Tu hermano. Posesivo. Sin tilde. Tu pelo es muy bonito. Ese tú, pelo. Tu pelo sería posesivo. ¿Por qué no hablaste tú, persona, tilde? Tú puedes aprobar el examen. Tú puedes. Persona, tilde. Me gusta estar a tu lado. Tu lado sería posesivo. Comprobar 100%. Entonces, hay que leer, chicos, bien cada uno de los enunciados. ¿Ya? A ver, vamos con el siguiente. Vamos con él. Él, sin tilde, es un artículo, ¿no? El lápiz, el cuaderno. Estaba en el árbol. Él, con tilde, pronombre. Jugaré, jugaré con él. Me iré con él. Persona, tilde. A ver, lo voy a compartir. Jugaré, juegan al fútbol, juegan al fútbol en el barri, en el partido, en el patio, perdón. Ajá. El cielo está muy azul. Ajá. Es sin tilde, mis. Artículo. Sí. Todo es, todo eso es para él. Él, para una persona, mis. Ajá. Él, me parece simpático, está hablando de una persona, así que ponemos con tilde. Ajá. Deja el queso y come pan. Él, como no está hablando con persona, es, ¿cómo se llama? Artículo. Artículo. Artículo, perdón. Ajá. Por favor. Ops, ya me dice. Ajá. Yo vivo en el último piso, ese artículo, como no está hablando en persona. Ajá. Lo haremos según él diga. Acá dice con persona, mí, porque está hablando de un, de una persona. Ajá. A él no se le puede molestar, está hablando a una persona. Ajá. Había flores en el campo. Ajá. Es un artículo. Me gusta el olor del mar. Un artículo. Ajá. ¿Qué esperabas de él? Un nombre, le está hablando una persona. Pronombre. Un pronombre, mis. Ajá. A ver, comprueba. Sí, sí. Muy bien, listo, Adriel, ahora sí. Deja de compartir, Adriel, muy bien, listo. Muy bien, chicos, muy bien. A mí, peinado, es posesivo. Ya. A mí no me gusta el fútbol, se refiere a mí mismo. Pronombre. Ah, pronombre. Han, apagado por mí. Es pronombre. No lo haré en toda mi vida. Se refiere a lo que tiene. Mi casa está cerca del bosque. Es posesivo. Me gusta pasear con mi perro. Es posesivo. De mí no podrás quejarte. Me refiero a mí mismo. Nadie ha pensado en mí. Alguien usó mi ordenador. Es posesivo. El toro corría a mí. Es pronombre. Hasta a mí llegaron las olas. Es un pronombre. ¿Puedes hacer algo por mí? Listo. Muy bien. Listo, Antonella. Ahora sí, déjase compartir pantalla. Ahí mismo te sale dejar de compartir. Arriba. Tienes una parte roja. Y te sale ahí dejar de compartir. Ahí está. Listo. Muy bien. Recuerden que para tildación de acrítica, chicos, hay que tener en cuenta las categorías gramaticales. Miren, en la página que les he enviado está el más sin tilde, más con tilde. ¿Cuándo no se tilda? Cuando es conjunción adversativa. ¿Cuándo se tilda? Cuando es adverbio de cantidad. Sí no se tilda cuando es un condicional o un sustantivo. Sí se tilda cuando es adverbio de afirmación. De no se tilda cuando es preposición. Y sí se tilda cuando es del verbo dar. Ser. Se no se tilda cuando es pronombre. Y se tilda cuando es del verbo ser y verbo se. Saber. Ser y saber. Te no se tilda cuando es pronombre. Te se tilda cuando es un sustantivo. ¿No? Cuando se refiere a la bebida. Entonces, chicos, aquí tienen ustedes los ocho monosílabos que hemos estudiado para tildación de acrítica. Nos hemos quedado en el mi. Ya ustedes van a ir practicando con el más, con el sí, con el de, con el C y con el T. Y voy a ir viendo sus respuestas por el WhatsApp. Otro punto, chicos. A ver. Tenemos aquí también las reglas de acentuación. A ver, un momentito. A ver aquí. Atardecer, agua, antes, albóndiga. ¿Cuál de los cuatro es una palabra aguda? Atardecer. Atardecer. Muy bien. Solo te faltan nueve. Siguiente. Baloncesto. Balón. Blanco. Brécol. ¿Cuál es la palabra aguda? Balón. 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 Muy bien. Faltan ocho. Camisa. Carnicero. Campo. Cantar. ¿Cuál es aguda? Cantar. 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 Perfecto. Despertar. Docena. ¿Dónde? Dilema. Despertar. 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 Mis. Sí. Sí. Si te equivocas, vas disminuyendo tu porcentaje. A ver, vamos a ver. Uy. Ahí. No es correcto. Mira, te dice no es correcto y vas a volver a intentarlo. Te dice no es correcto, aceptas y vuelves a seleccionar cuál es y te sale y sigues avanzando. Si es incorrecto, no vas a poder avanzar. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir aquí este link de palabras agudas. Repito, les acabo de enviar los enlaces de palabras agudas, palabras graves y palabras esdrújulas ahí por el WhatsApp. Ahora, quiero ver que lo desarrollen y me van mandando sus puntajes. Ya, quiero ver, voy a ir tomando nota de quiénes están enviando para ver qué están practicando ahora. Ahora, luego hay otro tema que hemos hecho, la tilde en diptongos y yatos. También se lo voy a mandar ahora. Ya, ¿cuáles son los ejercicios que van a resolver? Porque hay varios allí. Voy a seleccionar ahorita para diptongos y yatos y se los envío por WhatsApp. Mientras tanto, vayan resolviendo lo de palabras agudas, palabras graves y palabras esdrújulas. Ya, chicos, tienen la página. Por favor, practiquen. Les he buscado esta página para eso, ¿no? Para que ustedes practiquen y ya estemos mejor preparados para el examen la próxima semana. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, me van enviando las capturas de su puntaje por el WhatsApp. ¡Ojo, chicos! No voy a considerar solamente los 100 o aquellos que tengan 100 puntos. La idea es que tú estés practicando, ¿no? Que tú me vayas mostrando cuántos puntos vas obteniendo y que estás practicando. Esa es la idea. ¿Ya? Yo voy a considerar el hecho ya que me envíes y me has demostrado, es una evidencia que estás practicando. ¿Ya? Listo. Así que a intentarlo, chicos. El tiempo ya se nos acaba por aquí. Y me van enviando y voy a ir tomando nota. ¿Listo? Ok. Sí, Juan. ¿Juan, hay pregunta? No, mi. Ah, ok. Ya. Listo. Entonces, me van mandando por el WhatsApp, por el grupo de sexto, para ir tomando nota de aquellos que están enviando. ¿Ya, chicos? Ajá, muy bien. Ya están enviando ahí. Ajá. Y me envían con su nombre, ¿ya? Porque hay algunos que están de repente desde el celular de mamá, de papá, del hermano. Me envían ahí con su nombre ahí en la fotito. ¿Ya? Para poder tomar nota. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, acabamos por aquí. Y practiquen. ¿Ya? Nos vemos por aquí, chicos. ¿Ya? ¿Ya?